hola que tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal méxico femenil pasa por encima de argentina y va directo a la gran final de estos panamericanos 2023 en el duelo de la serie final de los juegos panamericanos se enfrentaron méxico contra la argentina el partido era bastante esperado por los aficionados de ambos países pero especialmente por los mexicanos las tricolores habían ganado sus tres duelos anteriores con ventajas abultadas y buen fútbol el gol que aseguraba el triunfo al minuto 88 gracias a la maga ovalle quien con un disparo cruzado marcó el segundo gol y aniquiló a las argentinas bueno amigos el día de hoy vamos a ver la narración argentina manifestando que este equipo mexicano juega muy bien sin más preámbulos escuchemos a los argentinos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios el zurdazo soledaria termina devolviendo méxico defensa y ahora la réplica maría sánchez tocando el número 7 metiendo ese pinotazo largo para complicar al fondo argentino uno contra uno correa que sale viejo pierde correa que chance tiene méxico milagrosa salvada en la línea buscando no pasa el peligro gol de méxico gol de méxico la definición de lisbeth ovalle méxico aprovecha un error argentino y de esta manera pasa al frente en 32 minutos lisbeth ovalle méxico le gana 1 a 0 a la argentina bueno una picardía realmente de la forma menos esperada méxico termina encontrándose con este primer gol pelotazo largo que no suponía demasiado riesgo para el fondo argentino ese cabezazo atrás para valida correa termina quedando corto después hay una gran salvada de julieta cruz y justamente ovalle la que fue a presionar la que fue a molestar al fondo argentino termina definiendo de zurda la jugadora de tigres de monterrey le da méxico la victoria parcial cuando el partido estaba equilibrado cuando de esta manera con una pelota en poder de una de nuestras jugadoras con chance de remate de frente al arco pero no le pegó bien agostín al seyer una pena 44 queda un ratito se equivoca satch y el segundo de la pica gol de méxico para liquidar esta historia el gol de lisbeth ovalle para romperle el alta correda méxico aprovecha una segunda de la producción del fondo argentino gol de méxico saca provecho de esos errores para ganar el partido y para meterse en la final argentina irá por el bronce pierde 2 a 0 dos equivocaciones que pagaron muy caro las chicas argentinas primero camila gómez ares intentó rechazar la presión bien alta de méxico y sac que buscó cubrir la pelota pero no contempló que por detrás de ella aparecía lisbeth ovalle una de las figuras que tuvo méxico surdazo arriba inapenable imposible para valina correa tapete no llama se termina va a ganar méxico le queda un último centro a defender al equipo argentino y para atacar al conjunto azteca que ganó todos sus partidos le ganó a chile le ganó a jamaica le ganó a paraguay en la clase de grupos y hoy elimina a la argentina último centro cabezazo termina sacando el fondo argentino ahora como puede con dificultad ya está la hora no tiempo cumplido tiempo cumplido se termina el sueño de la dorada o de la plateada para las chicas argentinas hicieron un gran desgaste en esta semifinal contra méxico pero hay que reconocer cuando las rivales son superiores méxico a su forma buscando aprovechar los errores de argentina sacó la diferencia no termina ganando y ahora pensar en el partido del próximo viernes también por tres sports y por tres sports play en busca nuestro seleccionado de la medalla de bronce Lisbeth Ovalle marcó dos veces para méxico fue dos a cero la derrota argentina empate con costa rica que le ganó a bolivia que fue goleado por eeuu y que hoy perdió en semifinales con méxico los juegos para americanos tendrán continuidad con el resultado de el partido que se va a jugar el último turno por la noche entre chile y eeuu para saber contra quien va por el bronce dos a cero la caída del conjunto de Germán Portanova lo ganó méxico